Si le tirase un pedaci al caldo, el caldo sabe que yo soy esto. Él la pelaría, entonces yo los pelaría, los vagaría, pan, hasta allí. Ya, pero eso lo hace Neibar. No, Neibar no, lo hace tu padre. Eso ya es demasiado. Porque, escúchame, desde aquí ya solo le puedes pegar así. Cuanto más te ponga aquí, no vas a poder girar para allá, porque te va a caer. ¿Un término pongo en el medio? En el medio no, un término medio. Un poquito más para acá. Ahí está. Ahí también. Ahí, buenísima. Ya, pero eso lo hace Neibar. No, Neibar no, lo hace tu padre.